Declarar culpables a Alberto Carlos Figueroa y Daniel Enrique Martínez Fernández de datos y demás circunstancias personales de figuración subta del delito de homicidio calificado por el evocío y por el concurso premeditado de dos o más personas, artículos 80, inciso segundo y sexto del Código Penal en calidad de coautores, artículo 45 del Código Penal y condenarlos a sufrir la pena única dispuesta por el delito atribuido, prisión perpetua, accesorios legales y cosas procesales, proponiendo su alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, así lo voto. ¡Arruinaste la vida! ¿Por qué mataste a Darío? ¿Por qué? ¡Arruinaste la vida! ¿Por qué? ¡Por qué no arruinaron la vida! ¡Ay, ¿por qué no arruinaron la vida! ¡Por qué Darío me casó en paz! ¡Darío! ¡Hizo justicia!